Le mando un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo muere en la vida de cada uno de los que entran a esta clase, de lo que han sido recurrentes. Se lo agradezco enormemente. Realmente bastante agradecido con la clase, con la pregunta. He aprendido mucho de las preguntas que me han hecho porque yo soy de la gente que yo no olvido. O sea, a mí me dicen algo y eso me trabaja en la mente muchísimo, muchísimo, hasta que yo encuentre respuestas satisfactorias para eso. Entonces, hoy vamos a tratar la segunda parte de lo que es la arqueología bíblica. Honestamente, se pueden hacer por lo menos 20 partes sobre este tema porque hay muchísimas, pero yo busqué como las más principales para no extenderme tanto con esa serie de hallazgos arqueológicos de las escrituras. Y para el que no estaba en la clase anterior, recordemos que la arqueología es una ciencia histórica que trata de reconstruir los eventos del pasado y la cotidianidad de la vida del pasado a través de los objetos que encuentra, a través, por ejemplo, de los hallazgos que ellos van encontrando, objetos, construcciones y demás. Además, la Biblia, como es un libro que presume de ser histórico, de que las cosas sucedieron en un lugar en específico, pone fecha, pone lugar, dice quién estaba y quién no estaba. Es evidente de que si las cosas sucedieron aquí y no en el cielo, aquí tiene que haber registro de las cosas que la Biblia dice. No quiere decir que de todo, de todo, absolutamente, se tenga registro, pero por lo menos de una vasta mayoría para darnos nosotros a entender la credibilidad del texto que nosotros tenemos. Dejando a un lado esto, he de decir que la arqueología está relacionada con el Nuevo Testamento, no es tan espectacular como la del Antiguo Testamento. A veces, esto, esta genera, por ejemplo, menos interés, pero no la hace menos importante, ni menos se altera tampoco. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento te narra imperios, te narra objetos, te narra un sinnúmero de pueblos, que no es igual que en el Nuevo Testamento, de que no hay como tantas cosas que buscar honestamente. Son cosas más de solamente como centrada en el Imperio Romano, pero ustedes vieron en la clase del Antiguo Testamento de ayer, de las evidencias arqueológicas, que los descendientes de Saúl, los Orio, los Hititas también. También, aparte de los Hititas, otros imperios, Sargón II, Nínive, Bajos Relieves, Asirio Babilónico, que se han encontrado. No le mencioné la Torre de Babel, no sé por qué no hablé de eso ayer, pero se va a quedar para clase de Génesis. Pero también la Biblia, por ejemplo, te menciona a Nimrod, que Nimrod fue un grande en su tiempo. Curiosamente, la arqueología ha encontrado a Nimrod en el mismo lugar donde las Escrituras dicen. Pero aparte de eso, añádale el punto de que lo que nos confundimos muchas veces, pero la Torre de Babel era una torre y una ciudad en Babel. La Torre era para adorar, por ejemplo, a una diosa específica, a la diosa Astoré, que era la diosa que se adoraba en ese tiempo. La pueden encontrar por otro nombre para que no se metulbe. Puede ser que usted la encuentre también con otro nombre que no sea Astoré. Entonces, esas torres, por ejemplo, esa torre, hoy en día, no yo, no los cristianos evangélicos, la misma Nagio, la vincula con los Sigurats. Los Sigurats eran unos templos que se hacían, unos tipos de edificaciones que se hacían, que eran con fines religiosos. Y en el tiempo de Nimrod se construyeron muchos de ellos. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, repito nuevamente, las personas de Nagio, los especialistas de ahí, vinculan la Torre de Babel con los Sigurats. Y realmente, cuando tú te estudias, comentarios históricos y demás, vinculan también la Torre de Babel, que la gente cree que la torre la construyeron, la torre no la construyeron. Ellos dijeron, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La Biblia no está diciendo que ellos podían llegar al cielo. Lo que están narrando, lo que ellos estaban, ¿cuál era su pretensión? Que hay gente que dice, no, Dios se enojó porque ellos querían llegar al cielo y, sin embargo, hoy en día mandan telecopio al cielo y Dios no hace nada. No se refiere a eso, por el amor a Dios. Y lo que dijeron fue, por ejemplo, somos esparcidos, tengamos aquí un nombre. Entonces Dios dijo, ah, espérense. Yo le dije a ustedes que se propagaran por la tierra y ustedes quieren unificarse y adorar a una diosa extraña. Entonces Dios los separa. En el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos muy bien en Lucas. Y la razón por la que voy a elegir a Lucas, y no a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es por el hecho de que Lucas fue un historiador de su tiempo, el cual ha recibido muchísimos elogios de muchos historiadores y arqueólogos como nosotros lo vamos a ver a continuación. Lucas en el Libro de los Hechos cita 54 ciudades, 31 países, 9 islas. Aunque en algunos de los casos estos han cambiado de nombre, todos estos lugares han sido hallados por los arqueólogos, lo cual constituye una evidencia importante de la precisión histórica y geográfica con la que escribió el evangelista, que es el tema que yo voy a narrar, el que voy a defender a continuación, que es el evangelista Lucas, un análisis histórico y un análisis arqueológico, solamente de Lucas. La confiabilidad de Lucas como historiador ha sido incuestionable. Bueno, hay una parte de la crítica textual que siempre va a buscar lo que sea para decir que se equivoca, pero cuando tú te estudias la vasta evidencia, tú te das cuenta de que muchas veces a la persona niegan por negar, y no quiero decir que es que todo en la Biblia está demostrado como le dije la otra vez, pero hay escepticismos que ya caen en lo irracional y absurdo. Es lo mismo cuando tú debates con una persona que no cree, con un ateo, ya no tienen más argumentos y por eso yo dejé de debatir. No crea que esas personas van a cambiar de opinión después de eso. No te supieron responder, tú te vas y cuando llegue otro invitado hacen lo mismo. No crean que van a cambiar por eso. Yo por eso dejé de debatir y aunque me han llamado no he querido realmente. Por ejemplo, Unger, que fue el arqueólogo que le mencioné también ayer, nos dice que la arqueología ha autentificado las narrativas evangélicas especialmente de Lucas. En palabras de Unger, en la actualidad hay un acuerdo general en los círculos eruditos de que los hechos de los apóstoles es la obra de Lucas que pertenece al siglo I y que involucra la labor de un cuidadoso historiador que mostró substancialmente preciso en su uso de sus fuentes y documentación. No sé si de los que están aquí conocen a Sir William Rensey, que es considerado como uno de los más grandes arqueólogos que han existido. Escuchen su testimonio para que ustedes sepan. Esto lo dice un especialista. Escuchen. Él recibió su adiestramiento en la escuela histórica alemana a mediados del siglo XIX. A consecuencia de esto, a él se le fue enseñado de que Lucas fue Cristo en el siglo II, no en el siglo I, en el año 69, como uno lo tiene tradicionalmente. Le dijeron que fue en el siglo II y él estaba firmemente convencido de esto y se dispuso a aprobar esta enseñanza. Sin embargo, él, Sir William Rensey, fue obligado a cambiar por completo de su creencia debido a la abundante evidencia puesta al descubierto por sus investigaciones. De esto habló cuando él dijo, y lo cito, y la nota está en el estudio para todo el que la quiera. Estas son palabras de él. Puedo decir con toda honestidad que comencé esta investigación sin prejuicio favorable a la conclusión que ahora procuraré justificar ante el lector. Por el contrario, comencé con una disposición contraria a ello, pues la ingenuidad y aparente integridad de la teoría de Tubinga en un tiempo había logrado convencerme completamente. En aquel tiempo yo no tenía programado, pues, perdón, en aquel tiempo yo no tenía programado investigar el asunto con mi nociedad, pero más recientemente vine a estar en contacto con el libro de los hechos en calidad de autoridad para topografía, la antigüedad y la sociedad de Asia Menor. Que recordemos que Lucas narra mucho los eventos de Asia Menor porque Pablo fue para allá que fue a predicar y plantó las iglesias que están allá, que estuvieron allá durante un largo periodo de tiempo, que son las mismas iglesias del Apocalipsis. Gradualmente comenzó a crecer en mí la idea de que varios detalles de la narración demostraban una veracidad maravillosa, en efecto, comenzando con la idea fija de que la obra era esencialmente una composición del siglo II, sin mucho dar crédito a su evidencia como digna de confianza para las condiciones del primer siglo, gradualmente llegué a encontrar que era un aliado útil en algunas investigaciones oscuras y difíciles. Y él sigue diciendo, Lucas es un historiador de primera categoría, no son sus declaraciones de hecho meramente dignas de confianza, está poseído por un verdadero sentido histórico. Él fija su mente en la idea y en el plan que rige en la evolución de la historia, adecua su tratamiento de los incidentes en proporción de la importancia que estos tienen, a los eventos críticos e importantes le da su debida proporción y muestra su verdadera naturaleza hasta con detalles, mientras que toca levemente u omite enteramente mucho que no tenía valor para su propósito. En resumen, dice Sir William Raising, no Feliberto Vázquez Rodríguez que es un evangélico que no sabe nada de eso, dice él, en resumen, este autor debiera ser colocado juntos con los más destacados historiadores. Eso dice un especialista de la materia. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos lo que yo le llamo siempre académicos de internet, eruditos de internet, que tú oyes menospreciando el relato bíblico, menospreciando el Nuevo Testamento como una fuente que es mitológica, con argumentos que realmente no tienen un cese de validez, ni escritural, ni histórica. Ayer subí un video que era del respaldo bibliográfico de los manuscritos del Nuevo Testamento. Si no lo has visto, puede pasar por allá para que ustedes vean que no hay, no hay, invito a cualquiera, no hay ningún registro de la antigüedad mejor respaldado que el Nuevo Testamento. No hay, y el día que me lo demuestren, señores, yo me retracto públicamente, hago un video y lo subo a YouTube, retractándome total y absolutamente de todo lo que he visto. Hubo un tiempo también en que prevalecía la idea de que Lucas estaba totalmente errado con el hecho del censo. No sé si ustedes lo han escuchado. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3. Se argumentaba de que no había un censo y que Sireno no era gobernador de Siria en aquel tiempo y que no era cierto que todos tuviesen que volver al lugar de sus antepasados. Eso era lo que se argumentaba anteriormente la crítica textual. En primer lugar, los descubrimientos arqueológicos prueban sin sombra de duda que los romanos mantenían un empadronamiento regular de los contribuyentes y mantenían un censo cada 14 años, si hacía el empadronamiento. Este proceso comenzó en verdad bajo Augusto y el primero tuvo lugar, se debate mucho si fue en el 23 y 22 antes de Cristo o el 9 al 6 antes de Cristo. Es muy complicado decir antes de Cristo porque realmente Cristo nació en ese tiempo, pero todo el mundo sabe que el calendario tiene ese problema lamentablemente. Entonces, este último, que es del 6 al 9 antes de Cristo, es el que coincide correctamente con el nacimiento de Jesús y el evento que Lucas se refiere en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3. En segundo lugar, hallamos evidencia de que Sireno fue gobernador de Siria alrededor del año 7 después de Cristo, así como narra la Escritura. Ahora, esta suposición está basada en una inscripción hallada en Antioquía asignándole el puerto de Sireno. Como resultante de este hallazgo, ahora se supone que él es gobernador dos veces, una vez en el año 7 antes de Cristo y la otra en el año 6 después de Cristo, que es la fecha asignada por Flavio Josefo, que anteriormente se utilizaba mucho eso. No, pero Sireno fue gobernador en el año 6 después de Cristo, Josefo lo dice. Entonces, Lucas se equivocó porque Sireno fue gobernador 6 años después de Cristo y aquí lo pone como que él estaba gobernando antes de que Cristo naciera. Entonces está equivocado. No, se demostró de que él fue gobernador dos veces, una en el año 7 después de Cristo, antes de Cristo y una en el año 6 después de Cristo. Aunque también probablemente haya arreglado completamente. No lo sé, no me quiero meter tan profundo porque la historia, ustedes saben que tiene mucho de interpretación como le conté ayer. Las ciencias históricas en general, la ciencia forense, la paleoantropología, la historia, la historiografía, la arqueología, la misma teoría evolutiva también. Todo eso trata de reconstruir al pasado, los eventos del pasado, pero estas cosas están en la mente y son los arqueólogos, los estudiosos los que van ordenando los eventos conforme lo que encuentran. Por eso es que el pasado es incompleto. Finalmente, en relación con las prácticas de empadronamiento, un papiro hallado en Egipto contiene instrucciones para la realización de un censo. Dice así, a causa del censo que se aproxima, es necesario que todos los que por cualquier causa residan fuera de sus hogares se preparen de inmediato para volver a sus propios distritos con el fin de que puedan completar el registro familiar del empadronamiento y que la tierra de cultivo puedan retener lo que les pertenecen a ellas. Entonces, hay otro principio que los arqueólogos creían que la implicación que Lucas tenía en Listras y Derbe estaba que estaba en Licanoía y que Liconio no lo estaba, era errónea, que es el relato que aparece en Hechos capítulo 14, versículo 6. Ellos basaban esta creencia en los escritos romanos tales como Cicerón, quien indicaba que Iconio estaba en Licanoía, de este modo los arqueólogos dijeron que el libro de los Hechos no era confiable. Sin embargo, en 1910, quien Sir William Rainsey, el que le había comentado anteriormente, encontró un monumento que mostraba que Iconio era una ciudad de Frigia. Hallazgos posteriores confirmaron esto. Entre las referencias históricas de Lucas en aquella ciudad, de aquella ciudad de Lisania, Tetralca de Avilinia, en Lucas 3.1, al comienzo del ministerio de Juan el Bautista, en el año 27 d.C., el único Lisania que conocía a los castigos historiadores era uno que fue asignado en el año 36 a.C. Quiere decir que hay un anacronismo ahí. Parecería que no encajan. Sin embargo, una inscripción hallada cerca de Damasco habla de un liberto de Lisania, el Tetralca, y se le ha asignado fecha entre el año 14 al 29 a.C. No, después de Cristo, que coincide con lo que Lucas, por ejemplo, estaba diciendo. También existe, por ejemplo. Te bendiga, papá. Me alegra de que te diga. Ok, ahora sí. También existe una inscripción fragmentaria hallada en Corinto a la que se cree que decía originalmente Sinagoga de los Hebreos, y es probablemente esta que haya estado, por ejemplo, sobre el umbral de la sinagoga en la cual Pablo discutía en Hechos capítulo 18, versículo 4 al 7. Otra inscripción, Corinta, hace mención al mercado de carne de la ciudad, al cual Pablo se refiere también en 1 Corinto capítulo 10, versículo 25. De este modo, gracias a los hallazgos arqueológicos, la mayoría de las ciudades antiguas mencionadas en el libro de los Hechos han logrado ser identificadas como resultado de los mismos. Ahora pueden tratar, trazarse con exactitud los viajes de Pablo. Pero sigamos. Lucas describe el alboroto en Éfeso y presenta el cuadro de una asamblea cívica, una eclesía, una congregación, llevándose a cabo dentro de un teatro. A cabo en un teatro. Lo dice el libro de los Hechos capítulo 19, versículo 17 y siguientes que te narra ahí el evento. La verdad es que allí era donde se reunían, como queda establecido por una inscripción que habla de las estatuas de plata de Artemisa o la diosa Diana, que a los dioses siempre le cambian el nombre dependiendo la región, colocada en el teatro. Dice, teatro durante una sesión plena de la eclesía. Las excavaciones prácticas en el lugar del teatro comprobaron que éste tenía capacidad para 2.500 personas. Es decir, en el libro de los Hechos capítulo 19, versículo 23 en adelante, se habla de un teatro, por ejemplo, que era de la diosa Artemisa, donde las personas se reunían. ¿Qué pasa entonces? Que no se había encontrado evidencia de eso, pero entonces luego se encontró con una inscripción que te habla exactamente de eso, teatro durante una sesión plena de la eclesía, que es congregación, reunión, asamblea, todos esos nombres. Usted le puede añadir a la palabra eclesía que nosotros hoy en día la traemos teológicamente como iglesia. Y que cabían 2.500 personas. Luca narra que en la última visita de Pablo que él hizo a Jerusalén, se levantó una gran revuelta en el templo, provocaba por el rumor de que el mensajero del evangelio había profanado los recintos sagrados al introducir ciertos gentiles. Lo dice Hechos capítulo 21, versículo 27 y demás. Los gentiles podían penetrar en los atrios exteriores, pero no formaban parte de los edificios del templo, propiamente dicho, pero no podían entrar, por ejemplo, en las partes interiores bajo la pena de muerte. Las autoridades romanas estuvieron tan dispuestas a conciliar la susceptibilidad religiosa de los judíos que hasta sancionaron con la ejecución de los ciudadanos romanos que violaron, por ejemplo, esa disposición, para que nadie alegar ignorancia si había colocado letreros inscritos en griego y en latín sobre el paredón que separaba los atrios interiores de los exteriores, advirtiendo a los gentiles que la pena de muerte esperaba a quien violara sus disposiciones una de las inscripciones halladas en Jerusalén en 1871 y que está actualmente en Estambul, dice lo siguiente, ningún extranjero debe penetrar detrás del paredón que rodea el templo y su interior. Cualquier persona que sea sorprendida haciéndolo tendrá que agradecerse a sí misma por la muerte que le espera. Recordemos que Pablo se le armó un alboroto porque supuestamente le había entrado un gentil ahí dentro y se armó, la que ustedes saben, la que se armó, el problemazo que se armó. ¿Dónde está la evidencia de que eso era del siglo I y de que realmente eso era así? En los inscritos que encontraron en Jerusalén que hoy en día están en Estambul. O sea, ahí ustedes tienen totalmente la evidencia. Se cree también que a esto a que Pablo se refiere en Efesios capítulo 2, versículo 14, cuando habla de la pared intermedia de separación. ¿Te recuerdan que Pablo dice eso? Te dice que había una pared intermedia de separación. Los judíos podían entrar, los gentiles tenían que darse de afuera. Cristo vino y espiritualmente derrumbó esa pared y no hizo a ambos un solo pueblo. No quiere decir esto que Israel y la iglesia son lo mismo. No. Lo que sí quiere decir es que ambos son parte del pueblo de Dios y que así como el hombre y la mujer en la Biblia tienen funciones distintas, asimismo Israel y la iglesia tienen funciones distintas dentro del mismo pueblo de Dios. O sea, no son diferentes como pueblo, pero sí son diferentes en las funciones que llevan. Porque recuerden que Jesús dijo que el reino le iba a ser quitado y le iba a ser dado a personas que dieran frutos de él. O sea, ahora mismo estamos en el tiempo de los gentiles, donde hay una predominancia de gentiles llevando a cabo el evangelio. Luego ustedes saben ya que cuando, bueno, creo yo, cuando la iglesia sea quitada, entonces ahí ustedes ven que en el apocalipsis se batalla con él. Ahí ustedes ven, por ejemplo, que en el apocalipsis entonces aparecen los 144.000, los dos testigos también que van a estar en Jerusalén. Nosotros vemos el ángel y demás. Y no aparece la iglesia en ese tiempo de tribulación y de los juicios. También se encontraba duda el uso por parte de Lucas con ciertas palabras que se refiere a Filipos como una parte o distrito de Macedonia. Él usa la palabra griega MERS, la que ha sido traducida por parte o distrito. El nombre de un arqueólogo aquí, igual lo voy a omitir porque es bastante largo, creía que Lucas estaba equivocado al usar el término de este modo. Él decía que eso se refería a una porción, no a un distrito, y que esta razón, y que esta era la razón para su desacuerdo. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han demostrado que esta misma palabra se usaba para describir las divisiones del distrito. Así es como la arqueología ha mostrado una vez más la exactitud de Lucas. A Lucas se le atribuye otros usos indebidos de palabras. Técnicamente, él no estaba en lo correcto al referirse al gobernante de Filipos como pretores. De acuerdo a los eruditos, Duruis habría gobernado la ciudad. Sin embargo, como de costumbre, Lucas estaba en lo cierto, los hallazgos han demostrado que el título pretor se empleaba para designar a los magistrados de las colonias romanas. Su colección de palabras procónsul como título para Galeón en Hechos 18-12 es correcta, como queda demostrado por las inscripciones Tedelos, que declara la parte como Lucio, Junio Galeón, mi amigo procónsul de Acaya. Eso fue la... perdón, esa es la inscripción que se encontró, lo cual corrobora las palabras que usa Lucas también. Las inscripciones Tedelos del año 52 después de Cristo nos proporciona un prefijo, un periodo de tiempo fijo para establecer el ministerio de un año y medio de Pablo en Corinto. Tenemos conocimiento de esto por el hecho de que provienen, proveniente de otras fuentes, de que Galeón se instaló en su puesto primero julio y que de su desempeño en el cargo duró solamente un año y que ese año coincidió con el trabajo de Pablo en Corinto. Lucas da pluvio al jefe de una isla de Malta, el título de hombre principal de la isla, en Hechos 28.7. Se han descubierto, se han desenterrado inscripciones que le dan título de hombre principal a los que son, por ejemplo, líderes en la isla de Malta. Un caso más es el referente al uso de la palabra politarjas para denotar las autoridades civiles de Tesalónica. Lo dice en Hechos 10, capítulo 17, versículo 6. Puesto que politarjas no se halla en la literatura clásica, volvió a suponerse que Lucas estaba equivocado. Sin embargo, se han hallado unas 19 inscripciones que hacen uso del título. Lo interesante del caso es que cinco de ellas con referencia a Tesalónica, tal como lo decía el evangelista Lucas. En 1945 se descubrieron en la vecindad de Jerusalén dos osarios, receptáculos para huesos. Estos osarios exhibían escrituras pictográficas, la que su descubridor, Eliazar, procuró los más primitivos registros, proclamó como los más primitivos registros de la cristiandad. Este receptáculo sepulcrales fueron hallados en una tumba que se hallaba en uso antes del año 50 después de Cristo. Los escritos decían Jesús. Hay una palabra en griego que la voy a omitir. Había, pero el griego se lee tal cualmente está escrito porque el griego es una lengua muerta y nadie sabe cómo se pronuncia ni cómo se menciona. La palabra doulos es la palabra esclavo. Tú puedes decir dulos o puedes decir doulos. No importa porque es una lengua muerta. Pero yo para no verme como tan chicle mencionando palabras en griego, no lo voy a hacer. Había también cuatro cruces. Es muy probable que la primera haya sido una oración a Jesús pidiendo ayuda, que era la que yo le iba a leer. La segunda, una oración para resurrección de una persona cuyos huesos estaban contenidos en el osario. No es de maravillarse que un profesor clásico de la Universidad de Oakland llegó a la conclusión de que Lucas es un consumado historiador digno de ser calificado junto con los grandes escritores griegos y no se refiere a Sir Willard Reincey, sino a otro historiador que tengo ahí apuntado. Como queda un poco tiempo, vamos a resumir aquí. El estanque de Bethesda. En el Evangelio de Juan se menciona la historia del estanque de Bethesda, que ustedes saben que era un estanque donde las aguas se removían y el que llegaba podía ser sano. En ese tiempo Dios utilizaba ese medio para sanar a la persona antes de que Cristo llegara y el ministerio de milagros, a través de Cristo y los apóstoles, se activara nuevamente. Recuerden eso. Hubieron cuatro periodos de milagro en la Biblia. Cuando Moisés, por las señales que había que mostrar al Egipto. Cuando Elías y Eliseo, para que el pueblo creyese que era el verdadero Dios. Cuando Jesús, para autentificarlo como Mesías y en el tiempo de los apóstoles. De ahí para allá, lo que usted quiera creer, ya es opinión suya, pero la Biblia no llega más lejos de él. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén no habían descubierto este estanque cerca de donde estaba o se pensaba que estaba la Puerta de las Ovejas y por supuesto no habían encontrado un estanque que no era de cinco pórticos cubiertos, algo que era muy inusual. Algunos estudiosos entonces empezaron a sugerir que los detalles geográficos que te daba el evangelista Juan eran ficticios o simbólicos. Sin embargo, una serie de investigaciones arqueológicas en 1957 y 1962 descubrieron un estanque precisamente en la misma zona descrita por Juan y sí, tenían cinco columnatas, una en cada lado del estanque y otra situada en el centro que dividía el estanque de oeste a este. Los comentaristas habían dudado de estos detalles arqueológicos, ellos habían dudado y cometían el error de que suponen que la ausencia de evidencia verifica que hay una ausencia, perdón, que la evidencia de ausencia verificaría que hay una ausencia de evidencia, es decir, que no existe evidencia de ningún tipo. Normalmente los especialistas son más cautos con estas suposiciones. La historia es demasiado aleatoria y fragmentaria como para que imitamos juicios sólidos basándonos en evidencia limitada de lo que probablemente no existió. Por eso es que siempre le digo, tú no puedes decir, por ejemplo, como una persona me preguntó, Sócrates no existió. O sea, pero ¿qué evidencia tú tienes de que no haya existido? No. ¿Y dónde está la tumba? ¿Y dónde están los huesos? ¿Y dónde esto? Sí, pero hay literatura de la antigüedad que mencionan a Sócrates. Lo que hay que ver es qué plausibilidad tiene esos escritos, qué tan cerca estuvieron de los eventos que narra y demás, y qué evolución posterior estuvo con la literatura, si le pusieron de más y le añadieron soplita y demás. Poncio Pilato, que también era otra persona que se cuestionaba muchísimo, quizá a usted le sorprenderá, pero sí. Poncio Pilato, aunque hoy en día, por ejemplo, ya uno conoce de él, anteriormente se decía que Poncio Pilato no había existido. Algunos arqueólogos pusieron en duda su historicidad, a pesar de ser mencionado claramente en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas, en relación con la muerte de Jesús y de aparecer en los escritos de los autores judíos como Filón de Alejandría, Flavio Josefo y romanos como Tácito. Lo que se decía era, no, Pilato no existió y los cristianos entonces manipularon los escritos de Flavio Josefo, de Filón y también de Tácito, porque lo que querían era desprestigiar el dato bíblico. Sin embargo, no se aceptó su existencia histórica hasta que su nombre apareció junto al de Tiberio sobre una roca de la época romana conocida como la Piedra de Pilato. A los turistas que visitan hoy el Teatro Romano de Cesarea del Mar se les muestra una copia de dicha roca donde puede leerse claramente la inscripción Poncio Pilato, prefecto de Judea, al emperador Tiberio. Y así sucesivamente podríamos extendernos en todo este tipo de evidencias arqueológicas. Con respecto a la crucifixión y a la sepultura, hasta ahora solo se ha descubierto una prueba física de este tipo de ejecución tan brutal y hay numerosos documentos del mundo antiguo que menciona la crucifixión. Pero dado que se solía arrojar a los cadáveres de las víctimas a la tumba de poca profundidad y dejarlos expuestos a los elementos, las probabilidades de descubrir restos arqueológicos de esa práctica siempre fueron escasas. Incluso si ustedes se buscan por ejemplo a eruditos como Antonio Piñero y demás, que ellos dicen que Cristo no resucitó sino que lo tiraron en una fosa común y los perros se lo comieron, literalmente dice eso, y muchos otros. Porque también era algo que era de costumbre. No vamos a hablar de Cristo ahora y eso porque ya sería otro tema cuando vayamos a tratar la historicidad de la resurrección. Basándose en esto, unos cuantos eruditos, en lo que había dicho anteriormente, así como muchos escépticos populares han sugerido que Jesús no fue sepultado en una tumba, como afirman los escritores del Nuevo Testamento. El filósofo francés y ateo, Michel O'Frain, él dijo, pero admitamos que lo crucificaron, quiere decir, vamos a admitir que Jesús existió de verdad y lo crucificaron. En ese caso, como todas las demás víctimas, lo habrían dejado colgado allí a merced de los animales salvajes y luego los restos eran arrojados a una fosa común. En cualquier caso, los cuerpos nunca se depositaron en una tumba. Es una infección. Así, por ejemplo, decía Michel O'Frain. Eran unas duras palabras y un fuerte ataque a la credibilidad de la sede de escritura. Sin embargo, en 1968, los arqueólogos judíos descubrieron un sepulcro al norte de Jerusalén que contenía algunas de las urnas funerarias judías un osario. Este osario figuraba la inscripción Yeohanan ben Yeohanan, lo cual significa que aquella urna contenía los huesos de un padre y de su hijo que llevaban el mismo nombre. El análisis de los huesos reveló que el calcáneo derecho de un varón y ese hueso había sido atravesado con un clavo de hierro. Es evidente que aquel hombre había sido crucificado. El clavo medía 11.5 centímetros y estaba muy doblado, de modo que no lo habían extraído del hueso. También hallaron una placa de madera de olivo y fue un hallazgo importante que confirma que algunas de las víctimas de la crucifixión sí recibían un entierro formal. También Flavio Josefo se habla, por ejemplo, eso se va a usar en un momento para cuando hablemos de la historicidad de la resurrección de Cristo y demás. También Flavio Josefo habla de que unas personas también pidieron el favor al imperio romano para que le dejasen desmontar a un familiar de la crucifixión y se lo entregaran, tal y como le pidieron también a las autoridades romanas en el tiempo de Cristo. Es un argumento que vamos a tener por ahí para su momento determinado, pero bueno también decirlo. Erasto, el tesorero, que aparece en Romanos capítulo 16, versículo 23. Cuando Pablo escribió desde Corintola y Espíritu a los romanos durante el invierno del año 56 y 57, envió saludo a varios camaradas y agregó, Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. En el transcurso de las excavaciones, el profesor T. L. Cher practicó en Corinto en el año 1929 y encontró un piso que tiene incrustada una inscripción que dice, la palabra aparece en griego, Erasto, el procurador Edil, colocó este piso con su propio peculio, lo cual, por ejemplo, es como dice Wolwald, afirma que la evidencia pone de manifiesto que este piso existía en el siglo I de nuestra era y es muy probable que Erasto, el donante, sea el amigo de Pablo, el mismo quien menciona la carta a los romanos. El enlosado también. Durante siglos no había registro de la corte donde Jesús fue juzgado por Pilato, llamado Gábata o enlosado, en Juan capítulo 19, versículo 13. Recordemos que de Pilato se dudaba y por ende también de las cosas que tenían que ver con él. Muchos dijeron que era un mito y que la Biblia no es un libro histórico, pero William Albright, al cual yo mencioné en la clase anterior, muestra que esta corte fue una corte de la Torre de Antonia, que fue el cuartel militar de Roma en Jerusalén. La corte fue destruida en el año 66 al 70 después de Cristo durante el sitio en Jerusalén. También muchos manocritos se perdieron en ese problemón que hubo, que se quemó todo, devastaron absolutamente casi todo. Quedó sepultada cuando se reconstruyó la ciudad durante el tiempo de Adriano y no se descubrió hasta las fechas muy recientes. Hay más evidencia que yo podría darle, pero vamos a dejar la claseta aquí para que ustedes me hagan varias preguntas, hablemos un poco y vayamos evaluando. Entonces, no tenemos duda de que hoy en día nosotros tenemos un escrito el cual tiene veracidad histórica. Repito nuevamente, yo no estoy diciendo con esto que absolutamente todo lo que dice la Biblia, aunque yo lo creo, pero todo lo que dice la Biblia no está diciendo que está demostrado arqueológicamente, pero todas las cosas que se descubren del primer siglo coinciden exactamente con las cosas que las escrituras enseñan. Entonces, muchas veces cuando se rechaza la escritura, se hacen ya por presuposiciones filosóficas y de cosmovisión, no por asuntos que se puedan evidenciar directamente, sino como yo no creo en Dios, como yo creo que la Biblia es un libro de mitos. Ojo, que la Biblia tampoco encaja entre la literatura mitológica, pero eso también va a ser una serie de estudios aparte, que no lo quiero tratar ahora porque si no lo haría la clase de bibliología demasiada extensa, pero yo le voy a demostrar que la Biblia no es un libro de mitos, que los mitos de la antigüedad no eran igual que lo que narran las escrituras, pero está bien, eso es un tema para una clase posterior. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos un libro que está bien respaldado bibliográficamente, está bien respaldado arqueológicamente, está bien respaldado históricamente y que al día de hoy sigue siendo el libro más influyente de la historia. Pregunta, Moisés, te quiero. Te quiero igual, pa. Moisés, de lo bueno, Moisés, pregunta, que tú tienes que preguntarme, porque tú no te podía, ¿sí? No, no, es que se me, parece que el internet mío se va y viene y ya tú sabes, entro, tú sabes, y es una batalla. No, varón, tú estás en pescado, tranquilo, lo que no están en pescado me pueden preguntar. Felipe, yo quería preguntarte, no es nada que ver con la clase, tú tienes Paypal. ¿Facebook? No, no, Paypal, Paypal. Sí, 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 yo tengo una cuenta Paypal, yo lo que, no, 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 realmente no es su sala, pero, dime. Ah, bueno, bueno, porque yo te iba a mandar un mensaje por Facebook para que tú me mandaras también tu Paypal, también para yo hacer deportación, bueno, por tu trabajo, por tu tiempo, el que tú estás dedicando aquí, también para ayudarte a pagar los del Zoom. Oh, tranquilo, hablamos de eso, hablamos de eso ahorita, vamos con herejía ahora, méteme tema. Tú me escribes por Facebook, que yo te estoy poniendo por ahí. A ver. Señores, pues ya, a mí ya no me están gustando esta clase, porque anteriormente, yo recuerdo que había gente que me cuestionaban aquí, ahora de que está todo el mundo de acuerdo conmigo. Incluso este, es que tal vez digo yo que no entraba en materia doctrinal, entonces, todavía no hay muchas contradicciones. ¡Ah, bueno! Este, mira, pero tal vez un aporte, tal vez más que pregunta, incluso los escritos de Pablo, él menciona filósofos. Eso también se puede tomar como una evidencia. Tranquilo, con la otra clase que estábamos como a reciclar, así es algo. Pablo menciona a frases de filósofos. Vamos a ver que en todo es un sopro. Eso, 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 eso que estamos volviendo y sopro, eso sí le gusta reciclar. Señores, entonces, para otra clase, ¿qué me propongo yo para traer a la otra clase? Tengo dos, o la inspiración de la Biblia, que yo sé que ahí que no me meten en muchos problemas, o tratar directamente ya con la discrepancia que tienen algunos versículos que le dicen de 18 años, cuando comenzó a reinar, de 18 años, cuando comenzó a reinar, Satanás, insisto, Adavia, que hiciese un censo, Dios, insisto, él le dijo a David, que hiciese un censo, qué sé yo, Salomón tenía 40.000 caballos, otro dice, no, que tenía 40.000 caballos, como puedo. Dale, dale, Ismael. Jesús no fue un plagio de Dmitro, Osiris, O sea, eso es una buena pregunta, vamos a hacer una simulación ahí, para que le dé ahí. No, hermano, realmente, sabemos, dice, me voy a recortar para allá. Ya sí, venimos con energía, ya. Ya sí, estamos fuertes. Oye, oye, ¿qué pasa, mi hermano? Eso fue, es el Gates, un documental, que creo que se llama como las faltas de la religión, algo así, el cual empezó con la paralelomanía, buscando, por ejemplo, supuestas similitudes con Jesús y algunos dioses de la antigüedad, lo cual ningún erudito, ni ateo, consideran eso que tiene alguna validez histórica. Jesús fue un personaje del primer siglo, mencionado por Flavio Josefo, mencionado por Plinio el Joven, mencionado por Mara Valcerapio. Plinio el Joven es un emperador romano, no un cristiano, no, no se llegó al cristianismo, Mara Valcerapio. Lo mencionan también los cristianos del primer siglo. Ningún enemigo de la fe, ninguno, cuestionaron nunca la historicidad de Cristo, nunca en la historia, nunca, hasta ahora, que hay alguna persona que no cree. Pero, óyeme, nunca se cuestionó la historicidad de Cristo, nunca. De Jesús, de un hombre. Tú puedes ver incluso a Antonio Piñero, Antonio Piñero y Bart Elman. Bueno, ambos son ateos y ambos escriben del Nuevo Testamento. Claro, no creen en los milagros porque no creen en Dios ni en esos eventos milagrosos de la Biblia. Yo le respeto eso totalmente porque su cosmovisión no va a acordar con eso. Lo respeto. Pero todos te dicen que Jesús, por ejemplo, si es lo mismo que, mi hermano, si es lo mismo que se predica. Tenemos que encendernos con ese tema. Miren. A Justino Martín se le llevó, por ejemplo, a la corte. Justino Martín del siglo II, del año 130, más o menos. Cuando él se le llevó a la corte para que se retractara de las cosas que él estaba predicando sobre Cristo. Ustedes saben a qué apeló Justino Martín. Cuando él dijo, por ejemplo, oradaron mis manos y mis pies. Ojo, estoy citando de la mente porque no tengo el escrito por ahí atrás. No estoy en eso. Y él le da una cita de que cuando la Biblia dice que oradaron sus manos y sus pies, es que tú puedes encontrar evidencias de que estas cosas fueron así. ¿Dónde? En el Evangelio según Juan. En el Libro de los Hechos. No. En las cartas imperiales de Poncio Pilato. Tú sabes que, y cuando dice también que Jesús fue un hacedor de milagro y que hizo mucha maravilla. O sea, yo estoy parapreciando lo que él le dijo. Ustedes pueden demostrar que esas cosas fueron así en las actas imperiales de Poncio Pilato. Justino Martín le está diciendo a ellos. La cosa que yo estoy predicando y que yo digo, por ejemplo, ustedes la pueden ver. Ustedes saben dónde. En los archivos imperiales de Poncio Pilato. Es lo mismo como tú decirle a Binader, por ejemplo. A Binader te, supongamos que tú eres de Danilo. Bueno, que yo, yo creo que muchos de ustedes no son dominicanos, pero está bien. El presidente de mi país se llama Binader. Entonces, a Binader me llama porque yo estoy hablando de que el mejor periodo de presidencia fue el de Danilo. Un ejemplo, un ejemplo. No. Vamos a poner una persona más para atrás de Balaguer. Entonces, él viene y me jala a mí. ¿Por qué tú estás predicando esto, lo otro? Te vamos a matar, te vamos a dar pena de muerte y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, mire, espérate. Lo que pasa es que yo lo que estoy predicando aquí es que en los tiempos de Balaguer cuando se construía, por ejemplo, los edificios, venían el ciclón que viniese y al día de hoy todavía siguen vigentes y muchas de las obras que usted hace se le meten filtraciones de agua y se debaratan. Y usted puede comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad revisando los archivos presidenciales de Balaguer. ¿Se entiende la idea? O como que Biden llama a una gente que defiende el gobierno de Trump y entonces cuando Biden lo amenace de muerte que se retrate y etcétera, le diga, no, pero lo que yo estoy diciendo ustedes lo pueden evidenciar en los archivos de la Casa Blanca del periodo de Trump. Entonces Justino Mártir en el segundo siglo predicando las cosas que nosotros predicamos hoy en día. Lo que pasa es que cuando yo siento que cuando ustedes me hablan de eso a mí me están hablando como que como que yo tengo algo que ver con eso evangélico que hablan de la ropa y yo no tengo nada que ver con eso. Yo estoy hablando de la centralidad del mensaje de la Biblia a mí se me importa si usted cree por ejemplo que se puede poner falda o poner pantalón o que se puede poner blusa larga blusa corta camisa manga larga camisa manga yo no tengo nada que ver con eso en el cristianismo tampoco eso el que lo quiera para guardarse se lo respeto excelente guardese si usted puede con eso soporte ahora la cosa que dice la Biblia la Biblia no el hombre la Biblia se ha mantenido históricamente por eso que yo digo que bueno comprarse a los padres de la iglesia para nosotros no está cometiendo esa falacia esta sobra de los padres de la iglesia que eso te ayuda a ti a entender del siglo II siglo III siglo IV para tú ver si lo que tú estás predicando viene de la fe histórica de la iglesia y va acorde con la doctrina histórica de la iglesia que no estoy hablando de iglesia católica tampoco eso es lo que tú necesitas buscar no te fijes de que no que es diferente al que predican hoy no porque el que predican hoy es una tarjeta de crédito infinito y paz que te dicen ven a Cristo y se resuelve en tu problema Cristo no está para eso venga Cristo y arrepiéntase para que el infierno no te lleve completa y absolutamente a eso que tú tienes que ver no hay que romantice el mensaje no de que ven que Cristo alivia tus penas y con una romanticada Cristo no está para eso usted viene y se arrepiente y vive conforme a él y usted busca de él y se somete a su precepto te parece muy duro dele para afuera no se moleste por eso Jesús nunca anduvo atrás de gente todo el tiempo dijo y ustedes no se quieren ir también cuando Pedro le dijo porque Pedro era medio político mira señor se están yendo porque el mensaje es tuyo duro ustedes se quieren ir también eso no alivian es el mensaje y ojo el cristianismo primitivo no tiene nada que ver con la farándula de hoy en día en otras palabras de liberto cada gobernador tenía como un archivo de los eventos más importantes que sucedían en su periodo de gobierno y este padre de la iglesia menciona esos archivos ahora una pregunta no existe no existen estos archivos nada absolutamente nada por ejemplo de este pilato sabemos que son válidos sabemos que existieron y que son válidos con el simple hecho del testimonio de Justino Martín y porque se lo mencionó al rey al emperador Antonio Pío correcto pero son o sea pero existe existe algo acerca de esto yo tendré por ejemplo yo tengo simplemente la cita porque yo tengo los libros correcto pero realmente yo tengo que buscar fuera de eso honestamente tengo que buscar fuera de eso a ver si se han podido encontrar porque recuérdate de las devastaciones que hubo en aquel tiempo la guerra que conquistaba destruía todo cambiaba nombre ustedes saben que Palestina no se llamaba Palestina eso lo puso un emperador de muerte Judea Judea eso es entonces por eso es que el pasado es tan difícil porque es que cambia de nombre lo destruyen muchísimos manuscritos del antiguo testamento lo quemaron también en aquel tiempo hubieron muchas guerras donde se quemaron manuscritos del nuevo testamento también la persecución ahora a una consulta y te voy a ser bien honesto porque acá estamos hablando así de arqueología ¿hay alguna evidencia o algún escrito que hable explícitamente acerca de la trinidad porque fíjate que honestamente la palabra en sí trinidad no me entra ni a balazo ¿ya me entiendes? porque hay tanta hay tanta incongruencia en cuanto a las escrituras porque a mí me gusta estudiar y he estudiado a fondo dentro de las escrituras pero hay gente que me dice por ejemplo es que sale Padre Hijo Espíritu Santo pero es que eso no es una evidencia de que hayan tres ¿me entiendes? entonces yo he querido tal vez buscar o evidenciar a alguien digo yo que hablar explícitamente antes del 312 porque ya sabemos que en el 312 pues el conflicto con Arrios y todo el rollo y se pone la palabra trinidad porque yo creo por ejemplo en una pluralidad de manifestaciones o sea yo creo en el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo y creo que es un solo Dios pero creo que tal vez no es un explícitamente o dicho de esa forma trinidad sino que Dios en su omnipresencia en su omnisciencia trabajando en diferentes épocas en diferentes tiempos de diferentes formas si te entiendo por supuesto me está buscando pues yo tengo un estudio de la y vale a ver si yo tenía una nota sobre eso sobre el tema de Justino Martín yo tengo un estudio bueno yo tengo un video incluso en Youtube se llama Evidencias Históricas de Jesús de Nazaret cualquier cosa el que quiera el mío el que quiera el PDF me lo puede pedir que yo no tengo un PDF pues eso tiene muchísimos años y lo bueno es que tendrá para el que lo quiera descargar eso sí tendrá porque lo tenía guardado hace tiempo porque yo no usaba computadora casi entonces Alberto Ramírez dice yo lo quiero no te lo voy a dar Alberto tú no eres que sabe ok hablando del tema de la hablando del tema de la Trinidad mira Ernesto interrumpe también no importa dale tú le vas a responder me imagino pero yo quisiera saber si tú vas a tratar algunos temas sobre unos temas más o menos existenciales en el sentido los planes de Dios decir yo no creo pasó lo de Dan y Eva pasó lo del diluvio pasó lo de la muralla de Jericó toda esa cosa o sea porque no creo Dios en lo principal Dios no tenía la necesidad de crearnos porque no porque estamos aquí o sea temas así como que si Dios es o ni presente o ni siente yo ni todo para qué necesidad tiene de nosotros está aquí ese tipo de cosas y bueno sí digo yo no sé no 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 perfecto mira pasa pasa algo Jairo no me olvidado de tu pregunta la tengo no me olvidado pasa algo lo que pasa es que aquí se está dando la teología de forma sistemática entiendo o sea como ahora estamos votando bibliología no puedo como saltar de allá para acá y etcétera pero claro cuando tratemos por ejemplo la antropología bíblica ahí vamos a tratar muchos temas porque vamos a tratar la evolución humana vamos a tratar el origen del hombre el propósito de Dios para el hombre la por ejemplo la vida del hombre como tal en cuanto a la filosofía vamos a tratar algo muy interesante que se va a titular porque así mismo lo dice un libro lo absurdo de la vida sin Dios también que es un tema muy existencialista y que yo en lo personal te lo digo cuando lo he leído y hasta llorado me frustro porque a mí me gustan esos tipos de literatura así real existenciales soy maniático repite el nombre del libro el libro es este el segundo capítulo tiene una parte que se llama lo absurdo de la vida sin Dios es razonable es razonable imposible que tú no leas ese capítulo y no colapse mentalmente de verdad una locura a pesar de que voy a hacer un curso aparte una serie aparte para refutar completamente ese libro que él hizo el Adán histórico yo desde ahora lo digo yo manifiesto desacuerdo total y absolutamente con lo que dice este libro a pesar de que Will Arden Craig yo tengo muchos libros de él aquí atrás lo manifiesto científicamente decir que Adán y Eva vinieron de los monos yo voy a demostrar científicamente si nada de la Biblia de que no es así como dice el libro lo voy a refutar total y absolutamente y la parte también decir que la Biblia es un mito como él quiso decir mito historia en los primeros 11 capítulos del Génesis por eso fue la intención que le dije que iba a tratar los 11 capítulos del Génesis porque de verdad se la tengo en este libro honestamente me molestó bastante que una persona defensor de la fe cayera en eso simplemente por miedo a lo que le puedan decir si manifieste exceptísimo de la evolución y yo le voy a mostrar aquí honestamente con evidencia total y absolutamente científica de que eso es mentira yo se lo voy a demostrar mentira total y totalmente entonces ahora partiendo del tema con Jairo mira Jairo la Trinidad viene siendo más un desarrollo teológico más que cualquier otra cosa en la Biblia por ejemplo como he explicado anteriormente aparece Dios en el Antiguo Testamento como Jehová Eloquín lo que usted quiere aparece como el único Dios verdadero luego cuando vemos el progreso de la revelación nosotros vemos que aparece otra persona el cual tiene por ejemplo al cual por ejemplo se le llama también Dios entonces yo sé que yo sé que tú me vas a decir no pero claro es que yo creo eso porque yo no estoy diciendo que ninguno son Dios yo estoy diciendo que Jehová el mismo que vino el mismo que se fue y volvió como Espíritu Santo y es una forma de Dios mismo manifestarse yo reconozco que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia yo reconozco absolutamente que la palabra Trinidad fue inventada por Tertuliano el primero que usó ese término fue Tertuliano ahora el fenómeno lo que describe eso se ve en la Biblia o no se ve en la Biblia si se ve cuando tú te estudias en griego Juan 1 1 en el yo sé que ese versículo suena ya cliché en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios ese con Dios prostonteo tú sabes qué es lo que quiere decir que son dos seres de verdad eso es lo que dice lo puede leer lo puede leer a confianza y te puedo dar la referencia de eso es lo que dice dos seres mirándose fijamente tienen un diálogo inteligente eso es lo que dice literal lo puede buscar en vamos a darle la referencia inmediatamente comentario MacArthur del Nuevo Testamento te voy a dar la página inmediatamente páginas 27 y 28 te voy a dar inmediatamente la referencia comentario al texto griego del Nuevo Testamento no es presumiendo del libro sino darte la referencia exacta de donde trata eso de que eso es lo que quiere decir en el griego tú sabes el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Archiva Thomas Robertson página 160 197 también la palabra y prostonteo enseña por ejemplo de que son dos seres mirándose fijamente teniendo como un diálogo inteligente eso es lo que quiere decir por eso dice en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios aquí hay una confusión la gente cree que cuando dice el verbo era Dios es que el verbo era Jehová no el verbo es el sujeto ahí y la palabra Dios teos es el atributo nominal es decir es el atributo con el que se le domina al verbo Dios ahí no es la palabra Dios ahí no es una persona sino un atributo verbo es el sujeto verbo es el sujeto exactamente entonces mi hermano Jairo aguántate a que tratemos la teología propia que vamos a tratar la trinidad para que usted hable de eso y no se preocupe mireme no se preocupe si usted quiere cuando tratemos el tema de la trinidad lo que vamos a hacer lo siguiente yo voy a dar la clase primero después al día siguiente usted se prepara bien lo podéis ir preparando desde ahora y vamos a tener un pequeño debate amistoso como amigo sin insultar no y sin nada usted se pone a un lado ya hay otro 30 minutos cada uno pregunta para cada uno lo respondemos así con cualquier otro también que quiera debatir una idea conmigo yo no tengo problema con eso ni me creo que me lo aceptó yo no sé tanto pero lo que se lo defiendo entonces vamos a ver esa pequeña como serie de debate para que debatamos lo que quieren también que yo siempre esté con esto así muriéndome de calor y sudando vamos a discutir si la biblia esto es lo que dice que hasta aquí y toda esa cosa no está bueno no en ese sentido yo soy bastante o sea bastante bien 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 perceptivo en ese sentido me explico lo que pasa de que sabes que es lo que no me cierra la idea porque vos sabes que en el griego sigue válido pero hay cosas como que como que no se responden solamente desde la perspectiva gramatical porque por ejemplo hay personas que me han dicho a mí ok Jairo me han dicho y al final entonces a cuántos vamos a ver cuando vayamos al cielo será que van a estar tres o van a estar dos porque yo creo que es este apocalipsis dice y entonces en aquel tiempo se consumará el misterio de Dios el Padre se consumará el misterio entonces hay varios detallitos ahí como que como que vos decís o sea así como si lo querías abarcar solamente con el griego como que son oye decís como que no llena pues pero pero me gusta escuchar bastante si me explico me gusta escuchar bastante no no te preocupes mira mira un tema lo que pasa es que tú sabes yo no me puedo llegar hasta donde llegue el texto voy a dar lo último con esta me retiro ustedes no te van a hacer preguntas así que que me cuida y no me hagan más preguntas yo me voy de no son tigres yo te voy a leer algo que para mí personalmente si tú quieres como vamos a tener ese pequeño diálogo velo estudiando desde ahora porque si tú me refutas esto por ejemplo créeme de corazón que yo inmediatamente dejo de creer en la trinidad si me puedes responder y como esto se sube para youtube cualquier persona también que me pueda responder a este versículo y que me diga que esto no enseña la trinidad yo inmediatamente o no la trinidad vos me dices así que Jesús como Dios diferente al Padre yo me retracto total y absolutamente dice una de mis cartas favoritas de la Biblia Hebreos capítulo 1 versículo 5 en adelante el contexto el autor viene a mostrarle que Cristo es superior a los ángeles y él dice porque acuarde los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te engendrador perfecto y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice o sea Dios de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego escucha ciertamente de los ángeles dice o sea Dios de los ángeles dice el que hace a los ángeles a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego más del hijo dice Dios más del hijo dice dice Hebreos 1 8 más del hijo dice tu trono oh Dios por los siglos de los siglos cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con olio de alegría más que a tu compañero y tú oh Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permaneces todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acaban tú sabes lo que estaba diciendo ese texto vamos como me quedan cinco minutos todavía déjame darle otra vez más del hijo dice Dios del hijo dice tu trono oh Dios Dios del hijo dice tu trono oh Dios por los siglos del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual como no el mismo Dios te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tu compañero y él añade y tú oh Señor Dios está diciendo del hijo tú oh Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos Dios está diciendo del hijo en el principio tú fundaste la tierra y los cielos hebreos uno hay que quitarlo de ahí de verdad ellos perecerán más tú permaneces todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido y serán mudados pero tú el hijo eres el mismo y tus años no acaban entonces realmente yo no sé cómo va a ser la vida porque nosotros no vamos a tener el cielo nosotros vamos en espíritu cuando llegue la resurrección nosotros vamos a vivir aquí cielo nuevo y terra nueva donde muera la justicia no hay arriba es aquí abajo que vamos a vivir bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra entonces honestamente yo no sé si allá arriba van a haber 10 3 5 ojalá haya uno para yo no complicarme mirando para lado y lado pero si hay 24 tronos de ancianos pueden haber 3 de Dios aunque eso es figurativo porque no hay ningún trono que contenga a Dios porque si un trono contuviera a Dios entonces el trono sería Dios porque sería más grande que Dios y lo puede contener sería algo ridículo cuando la filosofía se mete en esos asuntos le enreda mucho más entonces sumamente complicado pero por lo menos yo lo que digo mi postura es yo no sé en el cielo ahora aquí que la Biblia enseña lo enseña por separado Dios diciéndole a Jesús Dios en otro lado llamándose al Espíritu Santo Dios entonces por ejemplo hasta ahí es que llega por ejemplo mi mi análisis ahora en el cielo ojalá haya un solo y yo no me complico ahorita los dos ya por todo les están como yo soy el Olimpo Beliberto dale que te escucho de lento oído una cosa aquí por ejemplo sobre lo que tú estás diciendo obviamente porque yo también creo en eso en la comunidad Juan 14-16 o sea Juan capítulo 14-16-17 que dice y yo rogaré al Padre y yo dará otro Consolador o sea ahí te estás mencionando los tres por separado sí no sé no gracias por ese versículo porque mira yo nunca había estado ese versículo Juan capítulo 14-16-17 sin nada más que agregar porque me están escribiendo mis amores mañana seguimos yo le anuncio si mañana hay o no hay porque quiero arreglar primero el tema del chum que puse cometí un error así que hablamos mañana Jairo ya tú me la tienes guardar yo lo sé acuérdate que yo no defiendo mucho yo no sé cuánto van a ver arriba pero el fenómeno de la afinidad por lo menos se ve dale dale con Dios con Dios con Dios